En una choza de adobe con un arma apuntando a su cuerpo día y noche, así mantuvieron durante 15 días al empresario político Joel A., los secuestradores que exigían 10 millones de pesos a su familia para respetar su vida. Este 9 de agosto estaba marcado como el último día de vida de Joel, según sus secuestradores. Quienes desesperados por no recibir otro pago de rescate le darían muerte, narró el propio Joel a las autoridades al momento de ser rescatado en un operativo implementado por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, la Marina Armada de México y la Policía Federal. Hoy era el último día, ya habían dicho que hoy era el último día y me iban a matar. Para mí, gracias a Dios fue un éxito y volvían a ser. El pasado 25 de julio, el dirigente local del partido Morena en Contepec fue plagiado por un grupo de sujetos presuntamente identificados como integrantes de una célula delictiva de la nueva familia michoacana y su brazo armado autodenominado Los Viagras. En primera instancia realizó un pago, al no tener respuesta y continuar las exigencias, optó por venir a denunciar el evento ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro. En el operativo implementado en el municipio de Cengio, al oriente de Michoacán, se detuvo a dos presuntos secuestradores, quienes al notar la presencia de las aeronaves de la Marina, dispararon en contra de los uniformados. Sin embargo, esto llevó también a la ubicación del lugar exacto del cautiverio. Al momento tenemos dos personas detenidas y estamos trabajando ya en la identificación de otros presuntos que se encuentran prófugos de la libertad, pero que estamos seguros que en las próximas horas estaremos logrando más detenciones.